Esto es la realidad, oh un reality, la competencia empieza hoy, es para ti. Toma el control, apunta hacia acá y así, somos tu arma, la llama limpia. Gana, gana sin escatimar, esta es la justa donde no hay rival, esta es la olimpiada universal. Gana, hice el mejor, la lucha no se hermana en la final, esta lucha no se hermana en la final. Gana, no hay que claudicar, voy por las medallas y subo al podio. Y venceré, y venceré, el triunfo es mi destino. Oro es mi misión, oro es lo que me logra motivar y lo que me guía hasta el final. Londres es mi objetivo, llegar ahí, tengo que dejarlo todo por ganar, tengo que llegar ahora a la final. Ganar, tengo que ganar, tengo que ganar, yo soy protagonista de esta historia. Seré ganador, ganador. Llevar la medalla a casa. De una medalla está colgada de mi cuello, será de oro, de oro y la estás alcanzando. Oro, plata y bronce, cuelga de mi, medallista, 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 ganador, ganador. Yo soy un atleta, ya no en busca de la meta, es un atleta y lo va a demostrar. Concentración para lograr su fin. Arriba, no, 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 no que tu récord hoy abatirás en el judo, el boxeo y en el esgrima, el calor Atletas, no nos bañen las duenas que vamos a empezar, nos vamos a apoyar desde aquí Música En las olimpiadas hay que competir En las olimpiadas hay que verlas por aquí Música